Una información que vimos que posteaste en las redes sobre un encuentro carnavalero. Sí, mira, muy buenos días. Sí, mira, va a haber una esperanza de que quizá podamos que haya carnaval. Carnaval en todos los pueblos, no específicamente en la vega. La vega como parte del carnaval dominicano es importante para el país en que el carnaval de la vega se celebre. Ahora bien, va a haber una asamblea nacional de carnavaleros para mañana, 14 de diciembre, en el Museo de Arte, en Santo Domingo, a partir de las 10 de la mañana. ¿Quiénes participarán? Bueno, participará una CANO, que es la Unión Carnavalesca Nacional, participará el alcalde, una representación del Ministerio de Cultura, una representación de Salud Pública y toda la dirección de todos los carnavales del país. ¿Para qué? Para tratar temas, cómo vamos a celebrar el carnaval 2022, o si se puede celebrar o no. Obviamente nosotros, los artesanos del país, que nosotros trabajamos en el área artesanal de carnaval, quisiéramos que haya carnaval. Ahora es una decisión que se tomará mañana, es una esperanza. En caso de que no haya carnaval, ¿cómo se harán los artesanos? Mira, es un problema, recuerda que el carnaval, solo de la vega, mueve más de 600 millones de pesos en menos de tres meses. O sea, tú te imaginas en el país entero que... Tú sabes que pasamos un año que no hubo carnaval. ¿Qué pasó con los empleos? Casi todos se perdieron. Imagínate que este año no haya carnaval. Imagínate el engranaje de empleomanía que produce la industria, porque una industria cultural en el carnaval, para crear esos empleos. Entonces, tenemos el problema. Es el problema, el tesoro de la vega está pasando por condiciones que ya tú sabes deplorables. Una incertidumbre. Nosotros vivimos de esto, de lo que es el trabajo carnavalesco. Y no sé, en realidad, qué podría pasar con nosotros. Sí, le hago un llamado al Estado Dominicano que nos atienda. Porque nosotros tenemos varias cualidades. Somos artistas, somos gestores culturales. Somos los que producimos empleo. Pero un empleo tangible e intangible que produce el arte. Y el arte es una cultura que se convierte, ¿en qué? En una industria creativa de la productividad nacional. Así que esperamos en Dios que se tomen las mejores decisiones. Y después, a partir de mañana, entenderemos qué pasará. Gracias.